Música Música Y todo se detenía A romper el coco A ver qué cosa tendrá Más vales como papilete Como un poquito de almas siempre Y a romper el coco A ver qué cosa tendrá Un poquito de olor Y te trae el rey Y te trae el rey ¡Qué bonito! Más vales como papilete A romper el coco A ver qué cosa tendrá Más vales como papilete A romper el coco A ver qué cosa tendrá Más vales como papilete A romper el coco A ver qué cosa tendrá Oye, tú quiero ver Tú quiero ver A ver qué cosa tendrá Yo quiero romper ese coco A ver qué cosa tendrá Digo, si me da la oportunidad De ver qué cosa tendrá ¡No! 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 ¡Gracias!